¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bienvenidos también a la edición estelar de Next Noticias. Tenemos en directo a la ex ministra de Trabajo, abogada Alma Cortés. Ministra, bienvenida a Next Noticias para hacer un poco de docencia. Mañana, la última audiencia, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, el panorama y que pudiera también explicarnos legalmente para hacer docencia a esta audiencia que siempre está pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad en efecto. Mañana a las 9 de la mañana ya es la última audiencia que va a tratar la solicitud de extradición del señor expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a las 9 de la mañana. Estamos pidiendo a todos los colaboradores, amigos, simpatizantes del presidente del partido, al país, que se sumen a la transmisión por Next para que vean todo el desarrollo de la audiencia y de los comentarios que van a surgir. Y a los estudiantes de derecho y a los abogados, porque la verdad que es un caso digno de estudio y un caso histórico. Bueno, el día de mañana el juez Torres, Edwin Torres, tiene que escuchar los argumentos de ambas partes, de la fiscalía que está representando los intereses de la solicitud de este gobierno de extraditar a Ricardo Martinelli por la supuesta Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Pero mañana la tarea es de ambas partes, de la defensa y de la fiscalía, de la defensa, que se le aporten fallos, precedentes, sentencias, jurisprudencia, de la aplicación retroactiva de los tratados de extradición. En efecto, cuando lo solicitó, el magistrado Harry Díaz le tocó investigar sobre el tema y como bien nosotros apuntamos en la defensa del presidente en Miami, no existe ningún caso de aplicación retroactiva de ningún tratado de extradición. Por consiguiente, los dos precedentes que aportó, uno era de una persona que se acogió a la extradición voluntariamente, que no es una extradición forzada, y el otro caso es también relativo a una extradición en donde, me explicaban, los abogados tampoco se ajusta al caso de Ricardo Martinelli. También el tema de un peculado, posible peculado. La defensa de Ricardo Martinelli acreditó que no existe ninguna prueba, ningún indicio, ningún elemento de convicción, no existe ningún tipo de libertad probatoria como quiera ser creer el fiscal Díaz en el caso, aplicando el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal, que en estos casos de delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, no es necesario un informe de contraloría. Nosotros, revisando el contenido del artículo 280 de la Constitución Política de la República, desarrollado en la Ley 32 de 1984 y otros decretos, se reafirma que la única autoridad que puede en su momento revisar, corregir, verificar, investigar, fiscalizar el uso, el mal uso de los bienes y recursos del Estado es la Contraloría. Y por ende, es la Contraloría General la única autoridad que es idónea para indicar si hubo o no lesión para tribunal en perjuicio del Estado. Dependiendo de la decisión mañana del juez Edwin Torres, si se da o no esa extradición, ¿eso es inmediato o toma algún otro procedimiento? Bueno, me informan los abogados americanos que de accederse a la extradición, entonces ya el expediente, la causa se remite al Departamento de Estado, porque ya sería una decisión política. De no accederse a la extradición porque no logren acreditar lo que ellos denominan una causa probable, entonces quedaría libre el señor presidente y recuperaría su estatus. Ricardo Martinelli en Panamá, ¿qué pasaría? Todos queremos que venga, todos lo queremos, nos hace mucha falta, es un líder, necesitamos su conducción y más su conducción política, sin embargo, es una decisión que depende de él. Sabemos que el pueblo se abocaría a las calles, el país entero iría a recibirlo, no lo dudes, siempre nos piden lo mismo, que venga el presidente, que va a cambiar las cosas, que compartieron su estilo de gobierno, que había plata en el bolsillo, había trabajo, había mejor calidad de educación, había internet, había mochilas, había muchas cosas, porque se preocupó mucho en la transferencia de fondos controlados para resolver muchas necesidades del país. Reitero, mira la muerte trágica de dos niños en la comunidad de Cunayala, porque no tenían un puente, venían de hacer una tarea y se los llevó la cabeza de un río. Así, ¿cuántos niños todos los días no exponen sus vidas? Materia de seguridad. Aquí, mira la jovencita asiática de 17 años, cómo la mataron vilmente, ¿a cuántos nos roban, atracan, matan todos los días? El tema de la droga, el narcotráfico, la salud, la educación. Señores, el pueblo no aguanta más, y no aguanta más, se lo digo con mucha franqueza, y eso es lo que pide la gente, que fue lo que recibió de Ricardo Martinelli. Me agradecido con usted, ministra, abogada Alma Cortés, haciendo un poco de docencia sobre lo que ocurre mañana, o podrá ocurrir mañana en la audiencia del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Con esta información, vamos a estudios, adelante con más informaciones.